Hace un mes, la tranquilidad de los galauseños se vio interrumpida, por una catástrofe que cambiaría la historia de este cantó. Cientos de personas que se alistaban para descansar en sus hogares, fueron sorprendidas por un deslave de tierra, que se llevó todo a su paso. Decenas de fallecidos, un número de desaparecidos que no se ha podido esclarecer, y más de 200 viviendas bajo la tierra, es el saldo que ha dejado hasta la fecha esta catástrofe. Una vez conocida la emergencia que se encontraba atravesando la UCI, la solidaridad de los ecuatorianos no se hizo esperar, y las donaciones para los afectados empezaron a llegar. La dificultad para llegar al cantón, debido al difícil estado vial, no fue impedimento para que las comitivas de otras ciudades y provincias lleguen, con un granito de arena para nuestros hermanos galauseños. De igual forma, desde la diócesis de Río Amba, activamos el protocolo para atención de emergencias, desplegando un contingente humano y logístico para ayudar al cantón hermano en este difícil momento. Iniciamos con el acompañamiento espiritual, atención médica y psicológica en territorio, para los afectados y familiares de las víctimas de este desastre. También trabajamos en la clasificación de las donaciones propias, y aquellas que fueron canalizadas a través de la parroquia San Pedro de Alausín, para posteriormente entregarlas a los afectados. Gracias a la colaboración de nuestros hermanos de... La asociación de Marino 25 de Julio del Cantón Narajal. Provincial de Banaví y de la provincia de Banaví. Cantón Atroncal, provincia del Cañá. Con la Universidad Católica. Con la Universidad Católica. Con la Universidad Católica de Jerjo, provincia del Cañá. Con la Universidad Católica de Pastoral Social Caritas de Puerto Viejo, Banaví. Mi cargo ahora aquí es como coordinador de zona de Sillunchi, y en el mismo tiempo también de Pablo Bolívar Chuchi. De la Pastoral Social Caritas de Riva. El pastor de la matriz del Cantón de Lausia. Y todos aquellos que se sumaron a esta noble causa, con sus donaciones y voluntarios. Monseñor José Bolívar Piedra se refirió al trabajo desarrollado en territorio. Bueno, en primer momento, pues, cuando ya nos enteramos de esta tragedia que hubo aquí en el Cantón, siempre una cercanía con el párroco y también con los habitantes. Hemos estado visitando aquí la parroquia. Y también, pues, otra de las actividades que se hizo es motivar en las parroquias para que se haga algunas colectas, sobre todo de víveres, de toallas. También, pues, alimentos no perecibles, ¿no? De tal manera que esa fue la primera motivación, ¿no? Tomar conciencia de que tenemos que ser solidarios con la ciudadanía de Lausia que estaba pasando por esta emergencia. Luego también con Caritas de la Diosa hemos ido trabajando a fin de ir coordinando mejor en la parroquia, como también a nivel nacional, ¿no? Con las Caritas de cada una de las dioses he recibido las llamadas de los señores obispos, también de la Conferencia Episcopal, lo cual agradezco, ¿no? De todo corazón y hemos estado aquí con el párroco, sobre todo, pues, organizando todas las donaciones que han venido. Somos una iglesia en salida, samaritana y solidaria, fuerza a Lausia.